¡Nuevo viaje, nuevo vlog! ¿Estás ilusionada? ¿Realmente? ¡No! ¡Sí! ¡Hola! Tenemos un lesionado, se va a echar así ¡Todo el viaje! ¡Hola chicos! ¡Hola! No va a la reina de posaríamos por nadie esto, ¿eh? Hice una compra bastante innecesaria Le compré estos lentes Sí, el presupuesto me... ¡Hola! 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 ¡Helena! ¡Helena! ¡Sylvie! Roma, Romy ¡Romy! Estamos en el coche ¡Hola! ¡On our way to the hotel! JJ por primera vez va a comprobar pasta en Italia ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Mmm! 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 El restaurante es muy bueno ¿Qué fue el mejor platillo? ¡JJ! ¿Qué fue el mejor platillo? ¿Quién es ese de allá? ¡Divertida chica! ¡Para que llegue en taxi! ¡Silvi servicio! ¡Mmm! ¡Más! ¡Muy rico! ¡Delicui! ¡Uy! ¡Bongiorno! Hoy es el primer día en Roma Miren los nuevos lentes de SIL Super aesthetic Se los compré en el aeropuerto Yo la convencí Perdón, Pallo, perdón Nuevo día Nuevo vlog El día de hoy estamos caminando al Coliseo Romano La palabra del día es Guzami En este momento estamos en una de las siete maravillas del mundo porque la octava soy yo Esta es la parte de atrás Todo esto ya está reconstruido Por eso se ve que más nuevo Estamos aquí en el anfiteatro Estamos en un tour guiado O sea, está muy padre y todo Vamos a espantar así O sea, está muy padre y todo Hola chicos Estamos en un restaurante Ya salimos del restaurante Ahora vamos al panteón Sin ella no habría vlog Claro, claro SIL y Rex fueron a rentar un patín Y yo te compro un Benchy Gucci y Benchy Un Benchy Te compramos un Benchy Esto es uno de esos momentos en donde sientes fe Fe en sí mismo Ya por fin estoy yo vloggeando Porque Rex y yo agarramos scooters como por 20 minutos Nos perdimos Fue todo divertido Nunca me había subido en scooter Están muy padres Nos perdimos como tres veces Pero esas tres veces que nos perdimos Estuvo divertido Estuvo fresh Tea time Bueno, pues estábamos en las escaleras Spanish Steps Spanish Steps Y allá había varias tiendas como lujosas O sea, de que Gucci, Valenciaga, Dior y todo Y sí se compró sus tenis Y ya vamos de regreso Dije, ahorita fuimos a un restaurante No nos dejaron de que entrar Porque la tarjeta de vacunación De que estaba de que me tira Ya de más de seis meses Se supone que no se puede Hicimos caminando 20 minutos del hotel Un restaurante Y no nos aceptaron por racistas Nos empapamos Y... Fatal Bueno, por fin estamos en un restaurante Hola, buenos días Robo Vamos A ir a... Como a los museos del Vaticano Y así Pues les iremos enseñando todo Hoy a mí me va a tocar la cámara Porque esa cosa asquerosa Siempre se roba la cámara Entonces... ¿Me quieres robar mi poste otra vez? A mí ya me pidieron que abra mi canal Entonces... Hola personas Ya llegamos La ciudad más pequeña del mundo Están para la visita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola vlog Ya me querían sacar del vlog Pero yo sé que yo soy su favorita Fuimos al Vaticano Acá vamos a ir al Vaticano Ahora estamos en el museo Los míos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Fuente de De Glorian Trevi Vean cuántas personas hay aquí para tomarse una foto Está bien bonita, eso sí Nunca me había sentido tan artética en mi vida chicos Hola, fuimos a la fuente de Trevi y está muy chido. Piden un deseo. Hola, vlog. Ya estamos cenando. No sé cuál fue la última vez que los vi. Fuimos a la fontana de Trevi y me comí un helado en la fontana de Trevi. ¿Bucket list? Buenos días, chicos. Pues hoy vamos a tener una misa con el papá. Ya aquí está nuestro day of tickets. Hay mucha gente. Hola, vlog. Nos acabamos de salir de ver al papá. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué pensaste en ese momento? Nada, nada más. No me la quería que estaba ahí. También JJ. Como Rogelio, ven que no puede caminar. Entonces yo entré con Rogelio. Bajó el papá a darle un beso a todos. Pues ya, entonces estuvo muy padre. Feet check. Papá check. Aquí puedes comprar tus chamarras a un euro. Hola, chicos. Por fin estamos en el tren. Fue un rollo subirnos al tren, pero finalmente lo logramos. Hola, personas. Salimos a caminar y está súper bonito. O sea, de que Roma igual está hermoso. Pero miren, ya llegamos como a la plaza. Está hermoso, vean esto. Me parece como... Hola, chicos. Ahorita estamos caminando. Acabamos de salir al hotel, ya desayunamos. Creo que hoy vamos a ir de que a varios museos y así. Vamos a conocer al David. Este es un museo. Y ahí está la escultura más importante. Estamos enfrente de el David. Una escultura de Michelangelo. Ahí le pueden ver las pompis. Está muy padre. Muy lois. Lois. Estamos esperando en la fila para entrar a Santa María del Fiore. Estamos comiendo un rico panini. Ahí está gratis, ahí está sin. Pues yo me acabo de comer un helado de piscacho. Y ahorita me estoy comiendo este panini gigante. Este también está muy rico. En este momento estamos subiendo 400... ¿Cuántas? 80 escaleras. 480. Vamos menos de la mitad y ya nos cansamos. Vamos como 100 y ya nos cansamos. Miren. Una, dos, tres. Este es el primer piso. Gracias, Carlos, por esta recomendación. Ojalá así sea esta. ¿Cuánto piso? Pésima. Lo logramos. Un reconocimiento especial a Rogelio porque trae una bota y ahorita hoy empezó a caminar y se echó 400 escaleras. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, amigos y amigas de YouTube! Le quitamos la cámara, Silvana. Estamos aquí por las calles de Florencia. ¡Hola, vlog! ¿Adivinen qué hizo que pasara? Sí, me hizo comprar, gastar. Fuimos a caminar por las tiendas. Está muy bonito Florencia. Se los recomiendo de que 100%. Miren, yo me compré esta. Miren. Está bien padre. Yo me compré este abrigo. Y ya. Ella fue al museo de Gucci. ¿Qué opinas? Lloré. Se me salió la lágrima de lo hermoso que está. Está increíble. Dice Dios. Son las 11 del día. Ya estamos en el tren a Venecia. Nuestro último destino. ¡Hola, chicos! Estamos en el hotel. Les quiero enseñar este video top, que no es mío. Es de mi hermana, Sinet. Sinet, si estás viendo esto, mejor no lo veas. Porque quién sabe si esto regresa a tu clóset. Está súper bonito. De que la espalda la tiene... De que descubierta, sí. Justo ahora vamos a ir a comer, porque no hemos comido desde el desayuno. Así que vámonos. Pues estamos en cerca... No estamos en Venecia, pero estamos cerca de Venecia. Llegamos en tren. Aquí están. Con toda la actitud. Con toda la actitud. Luego les haremos un story time de todo lo que pasó. Hola, chicos. Estamos esperando como hace 20 minutos un camión para ir a Venecia. Porque no estamos en Venecia. Estamos cerca de Venecia. Vamos a ir a Venecia de noche. Estamos viviendo el sueño de muchos. Estamos perdidas por las calles de Venecia. Perdidas por las calles de Venecia. Pero todo bien, miren, qué bonito. Saben que hay muchos italianos guapos. Muchos, chicos. Muchos. Miren, miren qué bonito. Vean. Recuérdame. Recuérdame. Aunque tenga que viva. Recuérdame. 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 Qué fresca se ve ese señor. Con una corta visita a Venecia, ya vamos de regreso. Me despido de este vlog diciendo, ¡gracias, Venecia! Seguimos el vlog y Sil no ha aparecido casi en su vlog. Pues este viaje llegó a su fila, mi madre. Este último día en Venecia es como muy, muy cansado. Sí, ya estamos todos descansados. Estresante, chicos. Estresante. Espero les haya gustado. Adiós. Adiós. Bye.